Hola, hola, hola amigos, ¿cómo están? Pues, ¿qué creen? Yo hoy les traigo una deliciosa, riquísima y refrescante agua de horchata. Pues, ahora sí, amigos, ya nos agarró el calor y la verdad, para que nos suelte, está bien canijo. Así que vamos a combatirlo con unas refrescantes y naturales aguas caseras. ¿Cómo les digo? Yo hoy traigo agua de horchata. ¿Y por qué le puse a mi título, las mejores que en la Michoacana? Las aguas de la Michoacana, la verdad, ¿quién no nos gusta? Bueno, pues, ¿por qué le puse así? Porque aquí nosotros las vamos a preparar a nuestro gusto, a nuestro estilo. Así que vamos a comenzar. Y lo primero que voy a decirles son los ingredientes. Pues, lo primero, para nuestra agua de horchata, voy a necesitar dos tazas de arroz. Para dos tazas de arroz, voy a necesitar cuatro litros de agua purificada. En este caso, aquí yo tengo los cuatro litros de agua. Voy a necesitar dos latas de leche evaporada de 360 gramos cada una. Leche evaporada, 100% evaporada. Dos latas. Una lata de leche condensada. Lista. También vamos a necesitar extracto de vainilla. Y de este lado tengo canela, así en ramita y molidita. Voy a necesitar de las dos. De este lado tengo también el azúcar. Azúcar morena, 100% de caña. Esto a mí me gusta endulzar el agua con este azúcar porque no está tan procesada, digámoslo así. Y pues, el que le va a dar la frescura a nuestra agua, el hielo. Necesitamos también hielo. Por lo último, y no menos importante, vamos a necesitar una jarra. Un bol. En mi caso, yo ya tengo aquí mi bol, que es el de mis aguas locas, frescas. Que, por cierto, siempre que lo veo, me recuerda un amigo que me dijo, Pero, ¿por qué estás haciendo tus aguas locas en una pecera? ¡Qué chistoso! Bueno, amigos, pues vamos a continuar. Y lo primero que vamos a hacer es lavar perfectamente el arroz. Bueno, amigos, pues ahora sí, esto quedó súper limpiecito. Nuestro arroz está súper limpio. Por eso yo les decía que es la mejor agua, mejor que la de la michoacana. Y bueno, pues así ya quedó súper limpio. Ahora le vamos a poner agua. Yo en este caso puse a que se calentara un poco el agua, como dicen, tibiecita, tibiecita. Porque quiero que se ablande mucho más rápido el arroz. Y el agua tibia le va a ayudar a que sea más rápido. Ahora le vamos a poner aquí mismo la canela. Como ven, yo ya tengo aquí la canela, pero está un poco desparazada. Pues yo así la preparo, porque me gusta también limpiarla y lavarla perfectamente. Además, es mucho más rápido y más fácil para que suelte su olor y se haga un poquito más blanda a la hora de licuar. ¡Mmm! Muy de rico a canelita. Ahora sí, lo vamos a dejar remojar con la canela por lo menos dos horas. En dado caso que tú tengas tiempo, ponlo a hacerlo a que se remoje el arroz un día antes, en la noche anterior. Y vas a ver qué rico y qué suavecito va a amanecer. Nada más te recomiendo ponerlo en el refri por el hecho de que el mal olor o algo así. Por eso, bueno, pues aquí lo vamos, yo lo voy a dejar por dos horas y continuamos. Y bueno, si tú estás siguiendo mi procedimiento, ya ves que yo le puse el agua tibiazita para que el arroz afloje más rápido. Porque yo solamente la quiero dejar más o menos dos horas. Entonces, pues como yo la voy a dejar aquí afuerita, tipo tiempo ambiente, pues la voy a tapar con un papel aluminio o un papel del que tú quieras. Lo tápalo bien y vamos a dejarlo aquí que se conserve las dos horas que lo vamos a dejar. Por otro lado también, a mí me gusta mucho lavar las latas. Así que también las latas, pues las voy a lavar. Bueno, amigos, ya después de dos horas vamos a licuar perfectamente el arroz, que ya está un poquito más suavecito. Bueno, después ya de ponerlo en la licuadora, esta agua yo ya no la utilizo. Esto ya la voy a retirar y en mi licuadora voy a poner agua de la que yo tenía reservada para mi agua de horchata. Le voy a poner un poquito porque esto va a aumentar a la hora de licuar. Le voy a poner un poquito y lo vamos a poner a licuar. Bueno, amigos, yo después de haberlo dejado licuar por tres minutos y un poquito más, casi cuatro, voy a ponerlo en mi bol, lo voy a colar. Como ven, quedó bastante aguadito el arroz porque se deshizo por completo. Al dejarlo remojar con agua tibia, un poquitito caliente, tibia entre caliente, es mucho mejor para que el arroz suelte todo, se afloje, se ablande mucho más rápido. Y pues ahora sí, vamos a continuar. Después de que el arroz ya lo volvimos horchata, pues ahora vamos a continuar con las latas. Vamos a, voy a pasarles un buen tip. Ahí les va. Pues ahí les va mi tip. Y, miren, para que cuando pongan la leche condensada en su bol, en su jarra, no estén mezclando y mezclando y mezclando porque esta se llega a hacer un poquito, es como es un poquito espesa, es bastante difícil de estarla disolviendo. Pues miren, si lo ponemos en la licuadora, esto se va a mezclar mucho más rápido y se va a suavizar. Bueno, pues aquí vamos a poner la lata de leche condensada, las dos latas de leche evaporada. Le voy a poner también la vainilla. Y pues ya por último, le voy a poner tres cucharadas de canela, canela molida, la que yo tenía aquí ya reservada. ¿Se acuerdan que les dije que también iba a ocupar canela molida? Bueno, pues la voy a poner aquí simplemente para que se revuelva perfectamente. Ahora sí, acompañen, vamos a licuar. Pues eso es todo amigos, como ven nada más fueron unas cuantas vueltecitas lo que le dimos para que esto se mezcle. Ahora sí, vamos a llevarlo a nuestro bol. Y pues, como les dije, yo ya tenía aquí la horchata colada, el arroz colado, pues, que ahora ya es horchata. Voy a incluirle, vean, que fácil se mezcla ahora. Ahora vamos a revolver y aquí en este momento justamente es donde vamos a ver, vean que espesita, lo voy a hacer de este lado, sino que chiste, vean. Nosotros, bueno, por lo menos en este caso yo estoy ocupando lo que fue todo el arroz, porque vieron al colarlo, no quedó absolutamente nada, porque quedó súper remojadito. Y se licuó perfectamente, eso va a ayudar a que nuestra agua de horchata quede con un sabor a horchata que, por Dios, mucho, riquísimo, mucho, mucho, riquísimo mejor. Ay, bueno, bueno, pues ya aquí, ya la probaron, ahora vamos a ponerle, a incluirle el agua restante de los 4 litros que yo tenía reservada para mis 2 latas, no, perdón, para mis 2 tazas de arroz, 4 litros de agua. ¿Qué tal, amigos? Ahora sí, vean qué ricura, ese color entre cafecito y blanco, no sé por qué, pero está también riquísimo, huele riquísimo. Amigos, ahora yo voy a probar, ojalá y así a mí me guste, si no le voy a poner un poquito más de azúcar. Bueno, para mí sí le falta un poco de azúcar, ¿saben por qué? Porque a mí me gusta un poco dulcecita, porque a la hora de ponerle el hielo, pues esta va a soltar también el agua y va a quedar un poco desabrida. Ahora ya nada más vamos a ponerle el hielo. Ahora sí vamos a incluirle el hielito, vean qué rico. Y saltó. Bueno, pues le voy a poner bastante, porque quiero que el agua se refresque rapidito, porque ya es hora de comer y ya Cristina llegó de la uni. Y le da risa, y trae un chorro de hambre, así que por lo pronto le voy a dar un refrescante vaso de agua de horchata, para que me espere y le haga su comidita. Y pues bueno, así queda nuestra agua de horchata, qué rico, pásele, 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 agua de horchata, vean qué rico. Esta agua está súper deliciosa, aparte si quieres hacer negocio, pues ya sabes cómo emprender, qué rica. Bueno, pues vamos a probar, déjenme ver si Cristina quiere probar el día de hoy. Cristina, perdón por el grito, sí, ahí viene. Pues déjenme, le sirvo un vasito. Está muerta. Se las llama así, ¿no? Cuando están súper, súper heladas, súper congeladas. Yummy. Aquí va nuestra agua de horchata, un poquito mal enfocado. Y aquí está nuestra riquísima agua de horchata. Bueno, pues ya la va a probar Cristinita, su agua frescasita. A ver qué tal, ¿te gustó Cristi? Ay, venía toda soleada, pobrecito, ¿te vienes a soleada Cristi? No. Bueno, no vine a soleada, acalorada. Bueno, sí. Bueno amigos, pues esto es todo. Agua de horchata, deliciosa agua de horchata, mejor que la de la michoacana, obvio, porque nosotros la vamos a preparar. Y pues amigos, si tú todavía no eres parte de mi cocina y todavía no estás suscrito a mi canal, y pasaste aquí así de repente y te gustó mi receta de hoy, agua de horchata, bueno, pues te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones, porque así cada que yo tenga un estreno de video o un videíto nuevo, pues te van a llegar una notificación avisándote que aquí estoy, ya presente de nuevo. Bueno, pues esto es todo, agua de horchata, a mi estilo, cocina con Vero. Hasta luego.